Tigrillos Dorados de MRCI consiguió un importante triunfo de visitante ante Azucareres de Tezonapa al derrotarlos por dos goles a uno en partido correspondiente a la fecha 11 de la tercera división profesional. Dicho encuentro se desarrolló en el estadio de Ernesto Pérez Jacome, en el municipio de Tezonapa del vecino estado de Veracruz. El equipo comandado por Agostín Bandiera mostró personalidad en el campo de juego desde el comienzo del cotejo y Mario Giovanni nuevamente se hizo presente en el marcador, lo que confirma que el jugador oaxaqueño vive un gran momento. El segundo gol fue obra de Jason Sainez para sellar el triunfo de los felinos. Los Tigrillos Dorados siguen recuperando lugares luego de perder nueve puntos por cuestiones administrativas. Sin embargo, el conjunto oaxaqueño ha logrado sobreponerse a estas adversidades y ha mostrado una gran garra y excelente fútbol. Los Tigrillos buscan ganar la mayor cantidad de puntos para poder acceder a las finales. Por el momento, el equipo oaxaqueño ocupa la 11ª posición del grupo 3 con 14 unidades, lo que representa un muy buen desempeño tomando en cuenta la pérdida de puntos que tuvo el conjunto oaxaqueño. Para la próxima jornada, Tigrillos recibirá en la alfombra verde de Tlacochahuaya al FC Ángeles de Puebla, que marchan en el lugar nueve del mismo grupo 3 con 15 puntos, por lo que de obtener un triunfo se estaría colocando por encima de los poblanos en la tabla general. Informo para MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena. MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena.